Mirad qué sorpresa nos hemos encontrado. Mirad, estas vecinas ya han postado todas las cosas de Navidad. Mirad este que está muy lindo, que es el acceso y la de las muestras. Bienvenidos a un nuevo vlog más. Acabamos de volver de caminar. Acabamos de poner a Noa a dormir porque se nos ha quedado dormido de camino para acá. Vamos a tomarnos un cafelito porque son... Alexa, ¿qué hora es? Son las 9 y 24 de la mañana. Las 9 de la mañana. Llevamos despiertos desde las 6 y media. Y yo esta mañana con Noa, mientras Pau dormía un poco más, ordené la bolsa de aseo básicamente, la coloqué. No sé qué más hice, estuve jugando con él y luego cuando se despertó Pau nos fuimos a la calle a caminar. Y nada, ahora, cafelito, subir el vídeo de hoy a deshacer la maleta que nos llegó por fin ayer. Si este es tu primer vlog más o si acabas de aterrizar en el canal. Nosotros vivimos en Los Ángeles y acabamos de llegar de España, que hemos ido de vacaciones. Y nos perdieron una maleta, o sea, ha llegado como 2 o 3 días más tarde. Así que eso, llegó ayer. No ha habido tiempo a deshacerla. Podéis ir a ver los vídeos anteriores y a entrar de todo el drama. Drama no, drama. Mañana sí o sí ponemos el árbol de Navidad. Este es el del cuarto de Noa, lo entendí esta mañana. Estaba aquí apagadito y le he dicho, mira, es Diciembre, es Navidad y este es tu árbol de Navidad. Ahora mismo, todas las madres en los comentarios que se comen el desayuno de sobra de sus hijos, desayuno, cena, comida, lo que sea. A no haber sobrado esta mañana en la avena y es lo que voy a desayunar yo esta mañana. Desayuno listo, voy a terminar el vídeo de hoy. ¿Cómo vais? ¿Eh? ¿Cómo vais? Me voy a poner esto. ¡Jugando! ¡Guapo! ¡Bonito! ¡Guapo! ¡Bonito! A ver... ¿Qué se ve a ti? ¿Cómo te gusta tanto la carne de los imanes, tío? Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? ¡Mucho! Como que fuera un brin de leche, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. ¡Te quiero! Clap, 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 clap! Come la palmita en mi niño Clap, 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 clap Voy a ducharme, ¿no? Vale Me tengo nada de enf pause. dietsa loca Claire me dijo si quería Que no me lo dejase, se lo pido Bueno, voy a la ducha Cambio de planes He decidido recogerme el pelo En modo moño, ya sabéis que yo cuando tengo el pelo sucio O llevo gorra o llevo el pelo así Y es que es súper práctico porque te lo quitas todo Y te ahorras lavarte el pelo Te ahorras peinarte el pelo Secarte el pelo si tienes que salir y hace frío Ondulártelo o lo que sea, como arreglártelo Así que me quedo con la misma ropa Vamos a ir a Target Tenemos que devolver un cuadro que compramos Y luego estamos llamando, pues son las 1-20 Y de 1 y media a 5 y media Nos devuelven la mega compra Del Black Friday de este año Que es una nueva tele Y pues eso, queremos estar aquí para que no la dejen abajo Porque creo que en España esto no se hace Pero aquí te dejan los paquetes En el... bueno, pues en la casa No los dejaban en la puerta de casa Y en los edificios te los dejan Pues en la entrada, ¿no? Como en el lobby Paquetes que son más pequeñitos Hay como un locker De estos que metes una clave y se abre Entonces nadie te lo puede coger Y los paquetes que son más grandes Tipo una tele Te los dejan en el lobby tal cual Entonces, bueno, una tele no queremos arriesgar Esta no la dejan ¿Tienes que firmar? Pues eso Como decoraremos ya mañana Pues igual podemos hacer otra vuelta Lo que me da miedo es que aquí Antes de que acabe Halloween Ya está todo lo de Navidad Entonces me da miedo Que haya acabado Halloween La gente haya arrasado Que esto me ha pasado otros años Para grabar, no para comprar Sino para grabaros el vídeo De la decoración de Target Que suele ser muy guay Muy bonita todo Tanto de niños Como de adultos Como de exterior Como de interior Todo lo tienen Se lo curran mucho A día 3 de diciembre Que no haya nada Pues imagínate si lo dejo pasar Una semana más O dos semanas más El caso No me lío No, estamos Tu mini snack No ha tomado merienda No, ha tomado media barrita Yo también, mamá Guapo De coco Un poco de agua de coco Y pinato Mirad que sorpresa Nos hemos encontrado Is this like just now? I think Yeah I think Well, yeah That's the thing Security Is like You know There's absolutely Zero security This is a colored foil In 1962 Selling the treats Green Let me call the manager Just one Let me call the Maya Do you know how many Hershey's Kisses can be wrapped in one minute? Come on Come on ¿Pero cómo ha sido? Pues porque hace dos semanas que la puerta del garaje está rota, mandaron un e-mail Mientras nosotros estábamos en España, había seguridad privada, cuando nosotros llegamos nos dijeron los vecinos que ellos no habían visto ningún tipo de seguridad, o sea que era mentira, y anoche llegamos a las 8 del cumpleaños, hemos salido que íbamos al supermercado a devolver un cuadro y ha dado una vuelta por la decoración de navidad y dice, Pau, nos han reventado la parte de atrás del coche, y no solo eso, sino la parte de atrás, que habrían visto cosas en el maletero, estaba el bugaboo de viaje de Noa, supongo que habrán visto que había algo, que era la sillita del coche, y también está la sillita, o sea, han ido a hacer daño o a robar, pero no han visto nada, y luego lo de la gasolina, el caso es que esta mañana hemos salido a andar y yo le he dicho a Pau, huele mucho gasolina, pues lo de la gasolina, estaba forzado y nos han robado la gasolina, estaba forzada la puerta y la rosquilla abierta Han ido a robar Pero que hemos sido los únicos que han tocado bingo Bueno, ya está Raquel Digo, mira, si te tuviera delante Bueno, ya está Raquel Y ahora ya ha llamado Pau y ya está hablando con ella No, no, Raquel no, pa' más O sea, la puerta de la calle está rota desde que nos mudamos, y no la arreglan La puerta del garaje es rota desde hace dos semanas Pero bueno, Raquel, ¿tienes seguro el edificio? Por supuesto que estos tienen que apagar el coche Vamos Y le ha dicho la del edificio, lo siento mucho, voy a contactar a los managers, ahora te llamo A ver si llama Paciencia, Raquel, no queda otra No, Raquel, de verdad No me lo puedo creer, ayer en el cumpleaños mi amiga me decía lo mismo Dice, yo creo que no, allá no se parece tanto a Pau, creo que se te parece a ti Sí, 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 Raquel, ahora mismo que lo estoy viendo de cerca eres tú No se le parece nada a Pau ahora No, al final vas a ser como mamá Al final vas a ser como mamá Mira que después de nueve meses es cuanto menos justo, ¿eh? Evidentemente hemos terminado no yendo a Target, ni creo que podamos seguir ni hoy ni mañana Ni igual pasado, no sé cuándo, no sé qué va a pasar Para ponernos en situación, cuando estábamos en España mandaron un email de que se había roto la puerta del garaje y que tenían seguridad privada Nos encontramos a un vecino que hemos vuelto a ver esta mañana y nos dijo que de seguridad privada nada, que él no había visto a nadie O sea, mentira Esto ya se pone como una capa más encima de que la puerta de la entrada del edificio está rota La arreglan, se rompe la arregla, se rompe la arregla Y cuando se rompen es que se queda entornada, ¿vale? Es como que puedes entrar Por lo visto ha estado pasando desde antes de que nosotros nos mudásemos Y cuando te encuentras con los vecinos, pues qué tal viviendo aquí, no sé qué Te cuentan eso, ¿no? Como que se roban paquetes De hecho, yo cuando hice la colaboración con Temu, el primer pa... o sea, me mandaron dos paquetes, ¿vale? Pues la primera vez que me mandaron el paquete, me lo robaron Entonces me lo tuvieron que mandar otra vez Fueron súper majos, comprensivos, no sé qué, pero me lo robaron Entonces, por una parte eso, por otra parte la seguridad privada, que era mentira, ¿vale? Total, que anoche nosotros llegamos a la 8, aparcamos el coche Esta mañana, si es que estamos en Vlogmas, sabéis perfectamente todo lo que estamos haciendo Hemos salido y dice, Pau, nos han robado tanto el cristal de atrás Como el cristal de la sillita de Noa Lo que nos hace pensar que habían revisado todos los coches Habían visto que en el nuestro había trastos y han roto el nuestro Los trastos que había eran... Yo tenía una secreta vaquera y como un jersey Eso es lo único que pensamos que se han podido llevar Porque es lo único que no... que recordamos y que no está Estaba el Bugaboo de Noa, menos mal que no se han llevado eso O sea, el Bugaboo grande, no, el de viaje Porque siempre lo dejamos en el coche porque es el práctico para... Y también estaba la sillita del coche de Noa Y tiene sentido que hayan roto esas dos ventanas Porque son donde se ven los bultos Evidentemente en las demás ventanas no había nada También han forzado lo de la gasolina Nos hemos dado cuenta que estaba forzado Lo hemos abierto y la rosquita estaba puesta pero no estaba enroscada Y bueno, Pau encendió el coche y ponía en plan que cerrase lo de la gasolina Y ahora mismo se supone que está cerrado pero se ve que está forzado y está roto Había una pieza también debajo de... detrás de una rueda El cabreo de que nos hayan tomado el pelo de que hay seguridad y no hay seguridad El cabreo de que si una puerta se rompe con el dineral que pagamos de alquiler Llamas a alguien y la arreglas y la apagas No sigues cobrándonos y nos tienes... O sea, porque esto ha pasado en casa No ha pasado ni en la calle, ni en un centro comercial, ni en un parking random Ha pasado en casa Que entonces se supone que tienes que estar seguro Y por supuesto es domingo Y la manager está de happy hour, no nos está cogiendo el teléfono Entonces todo esto es como que te cabrea aún más Porque es como... Hemos llamado al número de emergencias del edificio Nos lo han cogido y han dicho Estamos tratando de localizar a la manager de tu edificio Porque se ve que tienen más edificios Pues la manager no contesta Entonces como... Vale, si ya no contesta Nos quedamos como desamparados Estamos poniendo la denuncia Se puede poner online Gracias a Dios no hemos tenido que ir A ninguna comisaría La más cercana está a 10 minutos en bici Y luego es Los Ángeles O sea, yo tengo que trabajar pasado mañana creo Creo que mañana no tengo que trabajar Pero pasado mañana necesitamos el coche Entonces si no está arreglado Tenemos que alquilar nosotros uno Con todo eso ha llegado la tele Muy contentos estábamos nosotros con nuestra nueva tele Está ahí Metía en la caja Nos hace cero ilusión Porque literal tenemos los dos bastante mal cuerpo Por cierto, los vecinos que nos hemos encontrado Han dicho que podemos hacer No sé yo no sé cuánto Evidentemente le hemos dicho quejaros Porque hoy somos nosotros Mañana podéis ser vosotros Estoy preparando pasta para comer Y no sé qué va a pasar el resto del día Podemos hablar con el seguro Nos figuramos qué va a pasar con el coche Porque evidentemente está roto en el garaje Con la puerta del garaje también rota Hemos vaciado todo Antes de irnos a España Hice un mega curry Y tenía muchísima cebolla Y muchísimo ajo Así que hice un sofrito Mirad, sofrito Papas Con pimiento Zanahoria Ajo Y cebolla Así que voy a descongelar esto En el micro Y uso un poco para la pasta Y el resto lo uso esta semana Pero así me ahorré el desperdicio Y luego lo bien que viene esto Un día cualquiera Pero sobre todo un día Que no tienes ganas de hacer nada Porque te han robado Mirad qué éxito Los imanes Que se los trae de la nevera Al horno Sí, a las piernas de mamá Pero no se pegan a las piernas de mamá Aquí tengo el sofrito Que es otro éxito Al final lo he echado todo Porque tengo bastantes hojas texturizadas Y si sobra tengo para mañana ¿Vas a descansar un ratito? Y después seguimos jugando Vamos a poner el saco ¿Eh? Sí ¿Quién es mi niño más bonito? Sí, yo también tengo sueño, gordi Yo también tengo sueño Toma Sí Y estos calcetines bailongos ¿De dónde se han escapado? ¿De dónde se han escapado? ¿De dónde se han escapado? ¡Bonito! ¡Bonito! Siempre así de contento mi niño Sí, ya sé que tiene sueñecito Pero Noah, pero déjate ¡Arriba! ¡Guapa! ¡Arriba! ¡Guapa! ¡Guapa! ¿Te quiere mamá cuánto? ¡Hasta el cielo! Con el corazón entero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te voy Te quiero Te quiero Me pita Te quiero Me cariño Duérmete ya Duerme Mi vida Descansarás ¡Suscríbete! Hace unos días que... ...todio saber si tiene alguna responsabilidad en su lado. ¡Qué manejo que tiene! Y cómo le gusta allí que le toque. No es muy suave todavía. Llegará el momento, ¿eh? No, no es cuando te pase, ¿eh? He pasado toda la tarde, he editado dos blogs enteros. Y es que... ...pues eso, a veces mejor... ...cuando lo que vas a decir no... ...mejor callarte. Así que he intentado hacer eso. Pau... ...bueno, es que la cosa ha empeorado. Por una parte intentamos hablar con el edificio toda la mañana. El edificio pasó de nosotros, rollo... ...hasta mañana no... ...vamos a decir nada, no vamos a hablar, no sé qué. Nuestra ansiedad estaba en plan... ...cohete espacial... ...directo para el cielo. Y entonces, eh... ...decidimos llamar al seguro y preguntar al seguro. Bueno, a todo esto también pusimos la denuncia a la policía. Y el seguro nos dijo, no, 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 no. Vosotros id con nosotros y nosotros ya le haremos la reclamación al edificio. Total, que hicimos eso. Le pedimos a nuestros amigos si podíamos dejar el coche en su casa porque nos daba cosa... ...dejar el coche abierto en el garaje por si esta noche estos vándalos vuelven. O sea, esto es que para decir lo que estoy pensando es mejor que me calle, pero vamos... ...y luego volvió a casa, en esto se despertó, no, no sé qué, no sé cuánto, luego ya... Ah, claro, 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 la cosa ha empeorado. Total, que Pau se monta en el coche y tenía gasolina, ¿no? Ponía que tenía gasolina, pero que, bueno, que habían forzado lo de la gasolina que tenía que cerrarlo. Pero bueno, ponía que tenía gasolina y cuando llega allí no tiene nada de gasolina. O sea, ha tenido que llegar sin gasolina. Nuestro coche es híbrido, pues ha tenido que llegar con lo eléctrico, ¿no? Sí, con lo eléctrico. Total, que llega allí, entonces se lo cuenta Matt y Matt dice que directamente se ha ido a mirar debajo del coche. Y es que me parece surrealista. O sea, es que no entiendo la mala leche y no entiendo que de todos los coches que nos haya pasado solo a nosotros... ...me cabreo, es que me enciendo por dentro, ¿sabes? Mira que he empezado a grabar el rollo, ahora estoy más tranquila. A mí lo que he preguntado es que ponía que había gasolina y se ha vaciado. No, coño, porque igual no se habría vaciado entero. Tendrían prisa, yo qué sé, no lo sé, bueno. Han, como se dice, drileado, como... ...ha perforado el tanque de gasolina, tú. Pero es que os voy a dejar aquí el vídeo, la foto, todo lo que han hecho Matt y Pau, porque es que es de locura. Que yo, cuando me ha llamado Pau y me lo ha contado, mis ojos, o sea, mis ojos no, mis oídos no daban crédito. Lo he buscado en internet y por lo visto os voy a dejar aquí vídeos de las noticias en Estados Unidos que se ha puesto de moda robar gasolina. O sea, es que, dime que no te... Todo esto que nosotros estábamos contentísimos, las navidades, la baja, todo tranquilo... Ah, es que no me lo puedo, es que no... Te prometo que no me cabe la cabeza y más, tío. Te asomas a un cochecito que hay un bebé, ves el carrito... Todo, o sea, no vas a robar nada y nos haces todo ese estroficio, o sea, es que no lo puedo entender. No lo puedo entender. Doy gracias que nos ha pasado estando aquí y no estando en España. Eso es lo único que digo, jo. Encima de todo tienes que ser agradecida, tócate las narices, pero bueno. Nada, el coche se ha quedado allí. En teoría teníamos una cita. Antes de llevar el coche habíamos hablado con el seguro y teníamos una cita en un mecánico. Mañana a las 9 y media. Como ahora el coche no se puede usar, nos han dicho que a ese mecánico no podemos ir porque... ¿Por qué, Pau? Porque ellos no hacían servicio de recogida. Otro tipo de pruebas, ¿no? De verificaciones. Y total, que también nos tienen que mandar una grúa a recoger el coche. Yo no sé por cuánto pueda salir esto. O sea, y espero que pague el edificio, que pague el seguro. El seguro paga porque estamos cubiertos. El seguro paga porque estamos cubiertos, pero tiene un deducible. Total, que nada. Pau se ha venido a casa. Mañana por la mañana nos tienen que llamar. Ahora ya no tenemos ni cita, ni lugar al que ir, ni nada. O sea, va a ser todo un plan nuevo. Y a todo esto esta noche, la imbécil del edificio... Y le digo imbécil porque es que no tiene otro nombre. O sea, honestamente. Y es lo más bonito que me pasa hoy por el cuerpo. Así que dejadme decir la imbécil. La imbécil o la... Sí, la imbécil le manda un correo a Pau, rollo, como pidiendo disculpas, pero como explicando todo lo que ella ha hecho por la puñetera puerta del garaje. En plan, que no es tan difícil, que no es tan fácil arreglarla. Que ha tenido que pedir presupuesto en muchos sitios. Que es como, tío, a mí no me cuenten mi longa. O sea, yo sigo pagando el dinero al que pago de renta. Y aparte, la puerta de la calle lleva rota, según los vecinos, desde antes que nosotros nos mudásemos. Es como, se rompe la regla, se rompe la regla. Pero que se rompe, a lo mejor, ¿cuánto Pau? Cada dos semanas. O sea, hay algo mal, rollo, deja de arreglar la puerta y cambia la puerta. O sea, es así de claro. Y nada, bueno, vamos a mirar para alquilar un coche. Porque no confiamos realmente en que ellos nos vayan a dar uno. Igual no para mañana, pero sí para yo el martes ir a trabajar. Así que, bueno, por ejemplo, la cita médica de Pau Pau lleva esperando esa cita médica que en el dermatólogo cuatro meses, ¿vale? Así que, nada. O sea, aparte de lo que costará eso, mañana estamos expectantes a ver qué va a pasar con el coche. No es como que te puedas ir al médico tranquilamente. Y luego, que si Pau se fuese al médico y yo me fuese con el coche, ¿quién se queda con Noah? O sea, ya no con Gigi, sino que tenemos un bebé. Total, que nada, que muy bien. El día ha sido una voltereta. El día no, o sea, este día y los próximos días, pero bueno. Nada, es verdad que veíamos después a Noah reírse y como ajeno a todo y se da una ternobra, rollo, bueno, pues es el coche y no es nada. Es eso, encima tienes que estar agradecido. Tiene narices, pero... ¿En qué momento vienes con un taladro a un edificio y te pones a hacer tanto daño? O sea, es que no, no. Mi cabeza no... Llevo toda la tarde diciéndole a Pau. Es que no lo entiendo, tío. O sea, ¿por qué? Pau se está haciendo de cenar. Son las nueve. Yo me comí una de las palmeras de chocolate que os enseñé, creo que en el blog anterior. La he sacado de la maleta y me la he comido de pura pena. En plan de quiero algo rico y bueno y me comió la palmera. En fin, deseadnos suerte. Creo que voy a cerrar el vídeo aquí por eso, porque no estamos ni con el mejor humor. Ni va a pasar nada más porque nos vamos a sentar en el sofá a cenar. No me lavo ni el pelo. No voy a decir espero que os haya gustado el blog, pero bueno. Sí voy a decir espero que os haya gustado el principio del blog porque empezamos el día con muy buen pie. Mañana, si Dios quiere, nos vemos con otro blog más y con mejores noticias. Un beso muy grande. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Pero debemos alowar a cenar. Pero no solo nos vemos en la crisis de laAAAAA, ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.